Tacos El Tibu, celebrando nuestro 20 aniversario agradeciéndolo a nuestros amigos y clientes, conocedores y amantes de los tacos, invitándolos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Pruébalos! ¡Mmm! ¡Riquísimo! De adobada, costilla, chorizo, bistec, suadero, lengua y más. Recuerda que puedes pedir lonches, tacos o por orden, acompañado de cebolla guisada, chiles toreados, nopalitos, salsa y nuestras aguas 100% artesanales. Con atención personalizada de su amigo Arturo Buenrostro El Tibu.